El colegio Miguel de Cervantes El colegio, según lo remitido en un comunicado oficial firmado por la directora Alejandra Velasco, tomó conocimiento de dicha amenaza previo al comienzo de la jornada, alrededor de las 6.40 de la mañana, momento en que se determinó suspender las clases por el día y conformar una mesa de trabajo en conjunto con la Policía de Investigaciones, Carabineros y Seguridad Ciudadana. El prefecto Jorge Jara Godoy, jefe provincial de la PDI, quien también participó de esta mesa, señaló al respecto. Se terminó, hicieron la denuncia respectiva por el delito de amenaza, donde se recepcionó la denuncia por parte de la PDI y se determinaron que las primeras diligencias se están realizando por una unidad especializada, que es la unidad del cibercriber metropolitano de esta PDI, donde ya se coordinó, que este mando coordinó a nivel central para poder pesquisar de dónde sale esta amenaza a través de las redes sociales y a través de los especialistas en seis crímenes. Logra establecer las implicancias que tiene y las percusiones que tiene este tipo de amenazas, que muchas veces llaman a la población y se entiende que los papás se preocupan bastante de que pueda ocurrir. Esto estuvo bastante de moda en diferentes partes del país el año pasado, pero se lograron determinar y lograron detener varias personas que en forma maliciosa o a veces por broma, generaban este tipo de información que se presta a veces para malentendido en la comunidad escolar. Eduardo Fueyo, apoderado con dos hijos en el colegio amenazado, también se refirió al respecto, mencionando que el uso de redes sociales en estos días son un peligro, sirven de mucho, pero a la vez cualquiera sin nombre escribe lo que se le ocurra y es muy difícil poder llegar a determinar sus identidades. A pesar de esto, destacó el rápido actuar del colegio, ya que se enteró por el comunicado de la situación y así no los llevó al establecimiento, a sus hijos. Además, sugirió que el colegio podría conversar con los alumnos y alumnas respecto al uso de las redes sociales y el daño que se puede ocasionar con un mal uso de estas herramientas.